Música Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo salvar el sol Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste a llamar pura Porque tu parte tiene que pagar en ti A cruzar los bares de locura Cuídate con la ufara de tu vivir Hoy cuando la luz del sol se te apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que no voy a estar esperando Hasta que tu decidas regresa Hasta que tu decidas regresa Hasta que tu decidas regresa